Estamos con María Emilia Ruiz, ella forma parte de la Red de Sostenes. Ahí le vamos a consultar bien qué significa, cómo se organizó, de qué se trata. Bienvenida a la Radio Comunitaria. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bueno, contanos un poco de qué se trata esta experiencia, Red de Sostenes, cómo surge, en qué año, cuál es el objetivo. Bueno, la Red de Sostenes es como una iniciativa que tenemos en un quillo y algunos alrededores, ahí en Cierras Chicas, de intercuidados comunitarios de mujeres en situación de violencia. Tiene varios antecedentes, hoy en este momento está teniendo una dinámica de trabajo básicamente con las experiencias de acompañamiento y también proponiéndonos compartir lo que hemos acumulado como formas de trabajo y de saberes en algunos talleres, en otros espacios, pero tiene unos interesantes antecedentes de formas anteriores a terminar siendo esto. Uno de los antecedentes fue como el espacio del carnaval local y los cuestionamientos que teníamos los productores de carnaval, las mujeres produciendo carnaval sobre nuestro lugar en el carnaval como mujeres. Este de venir de bailarinas desprovistas de ropa y sensuales a los 20 a grandes organizadoras de eventos y sostenedoras de la participación y del disfrute de otros, de los hijos, de los jóvenes, las cargadoras del agua, las sostenedoras de la cosa organizativa. Bueno, y algunas reflexiones a partir de eso y encontrarnos ahí con muchas y múltiples violencias en el ámbito del carnaval local. Por otro lado, la experiencia de la Red de Productores Culturales de Cierras Chicas como Red de Organizaciones ir encontrándonos en eso también atravesada a las gestoras culturales, a las organizaciones, a las mujeres que estamos activando alrededor de estas cuestiones, de estas prácticas de cultura viva, comunitaria, también atravesadas por situaciones de violencia bien concretas en sus cotidianos, con sus compañeros o con situaciones vinculadas a abortos, separaciones, a mudanzas, a varias y múltiples formas. Bueno, y otra de las experiencias que es antecedente y que también tiene que ver con el nombre de este dispositivo, o esta estrategia, fue que también algunas de las que hoy somos parte de esto fuimos, trabajamos por el tema del parto respetado, como militantes de parto respetado, acompañamos a mujeres en el hospital público y bueno, nos fuimos formando en ese camino. Hay muchas prácticas de eso en las sierras también. Y a partir de aprender de este rol, ahí nos encontramos con una función o un rol, que es el de la dula, que es la mujer que acompaña a otra mujer en situación de parto, preparto, lactancia, desde una disposición corporal, de estar dispuesta emocionalmente a acompañar a otra, y no porque tenga un título profesional, sino por haber estado en esa experiencia, haber pasado por esa experiencia. Bueno, un tiempo después de venir trabajando en eso, una compañera tiene que ir a tribunales a hacer X trámite y era como cuesta arriba eso, y ya hicimos estos links, que decimos ahora, ¿no? Esta cosa de cruzarnos, decir, che, fulana, ¿no la acompañarías a Mengana para ir a tribunales? Pero yo no sé nada de eso. Vínculos, digamos, ¿no? Vínculos y sostén. Interconectar a las... Vincularse, sostenerse, en esto del saber también, ¿qué...? Pero yo no sé de eso. Bueno, no importa, vos... Es que la acompañes. Pero tengo que saber algo, qué puerta tocar, qué decir. No, qué sé yo. Y entonces las experiencias van diciendo, ¿no? Se compró unos caramelitos en el kiosco y la esperó en el pasillo, y la otra cuando salió tuvo a quien mirar a los ojos, a quien abrazar, otra que le devuelva a vos podés, no te arrugues, cuando en la comisaría te tratan mal, vamos, no sabemos por dónde seguir, le preguntamos a las otras. Bueno, y eso fue creciendo. Primero fueron experiencias muy aisladas, que no tenían como un espacio más organizativo o que las nucleara, pero sí fuimos como a la vez sistematizando ese modo de hacer. Y bueno, hace un tiempo, varias de esas mujeres que dimos origen a esas experiencias, le convidan o le piden a Tagua, que es la organización de la cual soy parte, que pueda promover esta red y fortalecerla y darle forma. O sea que Red Sostenes es una iniciativa que hoy está promovida por una organización social, pero que es mucho más que eso, digamos, ¿no? Las mujeres de la Red Sostenes no somos todas miembros de Tagua, pero esas son las formas multiformes de lo comunitario. Y estamos así muy entusiasmadas por lo que se va acumulando en este saber hacer comunitario. Los estados en Sierras Chicas, ¿no? Las pequeñas comunas o municipios de Sierras Chicas, ¿van a la par de esta agenda pública de demanda de la sociedad, de las mujeres, de atención, de presencia real del Estado? Mira, en lo concreto, sobre este tema, tenemos experiencia particularmente con Unquillo, no tengo una lectura acabada de los otros municipios. Hemos podido dialogar con los equipos del área social de la municipalidad bien, digamos, siempre en tensión la relación con los estados locales o los gobiernos locales y las organizaciones. Pero también hay algo en ese coproducir la escena, digamos, entre ellos y nosotros, de que nosotros estamos traccionándolos, poniéndolos en situación, ¿no? Esto está faltando, acá no salió una beca porque se demoraron, bueno, ¿cómo puede ser? Pero a la vez mediando con los estados emocionales de las mujeres cuando están en esa situación, ¿no? Bueno, uno está totalmente atravesado, a veces quiere patear todo, tirar todo a la miércoles, no sé, prender fuego la municipalidad, cosas así. Y por ahí tratamos de reflexionar entre todas de qué nos sirve en cada momento romper todo y enojarse o seguir tironeando y aportando a ese vínculo de manera colaborativa, de intención, pero porque va a haber más mujeres mañana, pasado, los vamos a seguir necesitando, digamos, a los equipos técnicos. A los colegas, compañeros que trabajan en los municipios, en el hospital público. Bueno, si les hacemos la guerra porque falta, es ponerlos en situación, pero a la vez no es reventarlos, comerles el hígado, porque si no estamos en peor situación todavía. Entonces es bueno irnos conviando modelos. También tenemos mucho deseo de compartir otro taller más de reflexión con profesionales, que hay muchos que están reconociendo mucho esa tarea, vínculos con el colegio de psicólogos de la provincia, con compañeros ahí del hospital público, de la zona. Entonces por ahí también emerge más adelante un taller para reflexionar ahí como con profesionales sobre las subjetividades que van formándose, construyéndose a partir de esta forma de acompañar. Bueno, a la par de un montón de marchas atrás que venimos sufriendo a nivel nacional y latinoamericano, ¿alguna reflexión sobre esto que estamos viendo hoy? A la par también de que la agenda feminista y las demandas de las mujeres de la sociedad está cada vez más visualizada. Sí, yo creo que nosotros hemos pegado como una curva de crecimiento, si se quiere así como, o un, no sé, despertado más interés, si se quiere, en el último año, y es a partir de la agenda pública, ¿no? De que vos ni una menos y esto de los feminismos nos ponen un lugar de... Es un tema para muchas otras y esta es una práctica muy concreta. Entonces muchos quieren saber, multiplicar eso. Y respecto de estos momentos de involución, si se quiere, o de pensar la relación con el Estado y las políticas públicas como de mucho más recorte y mucho más complejo, seguimos creyendo como organización que lo que hace la Red de Sostenes no sustituye al Estado. Nosotros hacemos como un vínculo para acercar a las mujeres a la política pública, para hacer más eficiente la política pública, pero trabajamos en correlación con los equipos del hospital público, del municipio, del polo de la mujer en la provincia. O sea, creemos que el rol de lo comunitario ahí tiene que ver con este estar cerca, en lo inmediato, tener respuestas que... Ya sabemos que los equipos, por más que algunas son colegas, pares, súper comprometidas, de la militancia, las profesionales de los espacios, bueno, no están un domingo cuando estalla una situación, no se llevan a su casa a dormir a una mujer ni a sus hijos, no hay un garage para guardar los muebles mientras uno se muda de lugar. Todas estas situaciones que solo se resuelven con la inmediatez y el compromiso, y hay un saber hacer ahí, porque tampoco es de cualquier manera y para cualquier lado, es armar una estrategia con la mujer implicada, que muchas veces no tiene una práctica organizativa, es una mujer que está en una situación. Y tampoco recibimos demandas que no... Una demanda y nosotros hacemos atención de una demanda, porque si no vemos si hay condiciones, o tironeamos de ese hilito de si hay una mujer comprometida al lado, un vínculo cercano a esa persona que puede acompañar el proceso y mediar, y leer las situaciones de esta persona que está en X situación para acompañar, porque creemos mucho en lo pedagógico de nuestra práctica, en que estamos enseñando modos de hacer, modos de organizarnos, y que potencialmente esas mujeres debieran poder quedar dentro de la red enseñando y convidándole esto a otras. Eso no siempre puede ser así, no siempre funciona así, porque depende de las condiciones concretas de vida que siguen sosteniendo a las mujeres, pero bueno, la intención es que se crezca a partir de haber transitado la experiencia también. Bien. María Emilia, ¿cómo nos contactamos con la red de Sóstenes para que vengan acá a la Muchita? Bueno, ahora ya tenemos un vínculo personal, pero está el Facebook de TAUA, que es TAUA Organización Cultural Comunitaria, por ahí nos pueden buscar, y nos pasamos los teléfonos, y vamos viendo de qué manera podemos intercambiar. Vemos la manera de gestionar, al menos para los recursos básicos, para llegar hasta allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. Un abrazo enorme al mujererío de la región, de ustedes, y bueno, reforzar esta idea de los cuerpos puestos en disponibilidad, que es cuerpo y emociones, puestos en disposición, que creemos que eso es nuestro modo de construir, y está bueno las redes sociales y las tecnologías para arrimarnos, pero que no se puede sustituir este cuerpo y este abrazo, y estos ojos mirándose y conociéndonos de cerca. Así que vamos por ello. Vamos por ello. Gracias. Besitos. Gracias.